Bienvenidos a un nuevo capítulo de consultorio con Vicente Estamos acá en el canal de nuestro nuevo video de YouTube ¡Woo! ¿Cómo dice el chat? Aplaudan por weón ¡Woo! ¡Arriba, arriba! No juzgamos nada ni nadie Lo único que pedimos son historias reales Historias reales, sentimientos reales, weón Yo quiero hablar con el Zoro Zoro, llegó tu momento de lucir El Zoro siempre tiene... Siempre está triste, weón Zoro, vamos a hablar seriamente, weón ¿Aló? ¿Qué tenís para contarnos? Dijiste que te la iba a romper con el contenido, weón Bueno, aparte de que últimamente estoy... O sea, en el colegio no estoy... ¿Estás bien? No Ok Mujeres ¡Me odio! ¡Te cagaste la vida, conchito madre! Mujeres ¿Cuántas años tenés Zoro? 18 18, un joven ¿Te considerarías un joven? Eh, sí ¿Y por qué estás triste? Me ignora ya, weón Perdón, perdón ¿Por qué tú crees que te ignora, weón? Según ella, porque se estresa mucho conmigo ¿Por qué tú crees que se estresa? No sé Ella siempre me dice eso Como que se estresa, cariño Y se estresa muy rápido ¿Nunca le preguntaste por qué? No, me dijo que era como... Era así, ellas ¿Cada cuánto hablaban? Hablábamos todos los días, weón ¿Pero cada cuánto rato? Desde la mañana ¿Hasta acostarse? O sea, no tan así, pero... Puta, así nos deseamos buenos días, bueno Ya, hablaban todo el día, todos los días Di la verdad, weón Ya, pues, weón Por la chucha ¿Qué mierda te he dicho, weón? ¿Cuántas veces te he dado consejos? Solo por la chucha, weón Déjala de respirar Déjala de descansar Que te extrañe, weón Pero, weón No, mentiroso, weón Y cuando ella te busca Cuando ella te busca Vos vais Y viene un brígido, pues, weón No le contestás Un ratito Oh, perdón Estaba en el gym Perdón Estaba ocupado en mis proyectos personales, viejo Déjala respirar, papá Zoro, yo creo que mi mejor consejo Que te puedo dar es ¿Cachai? ¿Qué? Te firme A ver, viste Te falta andar más vivo Te la perdiste Te perdiste el consejo Que te iba a salvar No, Zoro Tenéis que ser más brígido, weón Mira, tenéis que ser más brígido Uno se tiene que dejar querer también, weón No siempre atrás, atrás, atrás Porque también Weón, chateáis, po, weón Chateáis También chateáis, po, weón Yo me acuerdo, weón Aquí estamos Yo me acuerdo que con mi ex, weón Yo también la helaba todo el día Todos los días, weón Y en un momento también se aburrió de mí, po, weón Ya no le respondía como antes, weón Entonces Ahí tenéis que dejar de hablar, weón No, pero tenéis que Tenéis que darle su espacio Tenéis que darle su espacio Y tú darte tu espacio también, piñal Tenéis que ser más nazi Sí, po Uno tiene que ser más nazi Weón, vos tenéis que poner los tiempos Y si, por ejemplo Por ejemplo No sé, un día, weón Todavía hablan todos los días, ¿cierto? Eh, no, ya no, po Ah, GG, entonces, po, weón Que andáis triste GG, porque ahora me está ignorando, po, weón De mi clase de lol Hermano, muy en serio Tu alegría te hace bacán Para ser streamer Yo estoy con tristeza en este momento, weón Si te estás riendo de mis desgracias De verdad siento que A veces soy una mierda de persona, weón Pero no sé cómo Ah, ¿y por qué? Porque ella me dijo que Que era de una mierda No, no que era de una mierda Pero que como que no Que no la pescaba lo que O sea, no le pescaba lo que Ella decía Como que nunca la leía Entonces quizá Yo no quería discutir, ¿caché? Entonces yo decía Perdón Todo el rato Mal, po, mal No, eso no es lo que una persona hace, weón Pero admitir tus errores Lo más rápido posible Según yo está bien Sí, po Pero cuando son errores No, pedís perdón Pedís perdón Para que la otra persona Te perdone y estar bien, po, weón Y cierto Quería complacerla siempre, po Viejito Quizá Habláis caleta, po, weón Quizá tenés que escuchar más, weón A las mujeres les gusta Que las escuchen, weón Que les pongan atención Que te digan Oh, esta weá me gusta O Oh, me gustaría ir a esta weá Y que la llevís después De sorpresa, po, viejito O que O un detalle Sabés que Me gustaba esta weá Más lento, weón Tenés que ir más lento Eso era muy ansioso, weón Sí, sí, es verdad Más lentito Y eso, po, weón Y ahora Este, vacaciones de invierno Ya Voy a ir allí en todos los días, weón Bien, po, weón Y, espérate Y voy a sacar six pack Porque así me saco la bolera En educación física Al terminar Ya Y voy a ver lo rico que estoy Y que se arrepienta ¿Por qué se ríen, weón? Eso ahora así no funciona La weá, weón Bueno, que se te sirva Como experiencia, weón Tenés que ir más tranquilo Tenés que ir más tranquilo Escucha más No pesquís tanto, oh No pesquís tanto, weón Mira, uno se tiene que poner En la posición Que a ella probablemente Tú la encontrás de una chica guapa La encontrás de una chica guapa Ajá Probablemente le guste más Weón, es como vos, po, weón Pero no siempre busca No siempre gana el que más la busca De repente ahí El que no la pesca tanto, weón Sé que, oh, no Ahí, ahí Ahí, buena onda Tú tenés que ser muy buena onda Siempre buena onda Pero no, no, no No complacerla solito, weón Te falta ahí jugar más inteligente Tenés que jugar tus cartas, weón No cegarte Pero, weón Consejo Ahora Tú vas a tus weas Tú vas a tus weas Tú vas a tus weas Te llegas al básquet Ahí, pum, ponte mino Simpático, todas las weas Y si ella vuelve, vuelve Y si no, NT Pues viejita tenés 18 años, weón No hay andar triste por una mujer ¿Qué le queda a uno, weón? 25 años Y hay weones con los futuros hechos Y puta, yo sigo siendo una mierda, po, weón Tenés tiempo, tenés tiempo solito, weón ¿Y la vida cómo va? Y otra wea que me tiene deprimido, weón Las rodillas culadas, weón No, cambiemos la palabrita de deprimido Pero es que, weón De verdad me duelen mucho las rodillas, weón Tengo que ir al kinesiolo, weón ¿Pero y cachai, al mal de la rodilla roja? Ni puta idea, ¿qué es? O sea, wea No, una wea común en el... Soy una rata, weón No sirvo para el consultorio Quiero puro wearlos todo el rato, weón ¿Ya, y te cuidáis la rodilla? Uso menisquera, weón No sé si sirve, según yo sí Es como una wea que te afirma los meniscos Ya Pero ahora como que Siento como un dolor culiao Que nunca había sentido, entonces Encima, ahora El hombro izquierdo, weón Me duele también Y harto, como que Algo me pasó ahí Ah, o sea, además de la rodilla Metí hombro, weón ¿Y por qué siempre estáis triste, weón? No sé, weón Mi vida es una mierda O sea, no una mierda Pero siento que vivo muchas weas tristes En mi vida Ya Tipo, mi familia, you know Familia y funcionarios Está de moda igual Está de moda Triste, weón Triste, weón Sí, pero es parte de la vida, weón 18 añitos tenís ya No, me quiero ocurrir de este país culo Ya, pero estáis mejor ¿Tú sentís que estáis mejorando? ¿En qué sentido? En tu felicidad En tu día a día, weón Tampoco hay que estar No, weón No voy a estar feliz siempre, tampoco Yo todo Bueno, la mayoría de los días Creo que estoy triste, weón O sea Pero hay destellos de felicidad, weón Sí, o sea Ayer estaba demacrado Pero igual Como que intenté ser feliz, weón Bien, po, weón A eso Solamente intentarlo solito, weón Hay que trickear la cabeza, weón Estáis triste Pum Al gym, weón A no pensar Pum A la ducha Frío ¿Tenís amigos? Sí Pero no ¿Cuántos amigos tenís? Cercanos Hartos ¿Cuántos? Pero como 3, 4 Ya, ok Pero no voy a ir a carretear, weón No, pues no, no Estoy hablando de amigos Amigos, que hablís de tu vida Que hablís de estas weá Tengo un amigo que tiene 21 Se llama Juan Ya También juega básquet Ya Y un culiado de 1,95 Ya, bien, bien Bien, amigos de mayor edad Más responsables Bien, weón Yo, mayor consejo que te puedo dar Tus amigos más amigos Pégate, pégate, pégate ellos Hagan weás juntos Júntense todas las weás Weón, preocupate más de tu amigo Y de tu familia Que cualquier otra weá, weón Y de ti, de tu vida Pico Las menas van a llegar solito Y si no llegan Da lo mismo, weón Tenís 18 años, culiado Uno la pone una vez Una vez a los 3 años, weón Medio weá, weón El culiado está sobrevalorado Solo, weón Está sobrevalorado, weón Vos querís ponerla, weón Y si no, se la ponía tu amigo ¿Qué hablas, weón? Ah, me van a decir Que follar no está sobrevalorado Está sobrevalorado, weón Weón, no te voy a cagar la vida por ponerla Raggy, llevo 7 años sin ponerla Uy, duro igual Duro Qué heavy Si hay weónes que la pasan mal igual No, si hay weónes que la pasan mal ¿Verdad de eso, raggy? No, pero estamos hablando realidades, weón Ponerla está sobrevalorado De repente el esfuerzo que hay que hacer Para ponerla No es, no, no La recompensa no es suficiente, weón Entonces Fijémonos a enfocar en las chiquillas Porque yo te he conocido a muchas chiquillas Que están en este stream Es verdad Muchas chiquillas Poca evolución de personajes, weón Torito, tú tenés que pensar Tú tenés que pensar No, ¿qué dijiste? Que me ahondan Ya, haría un imbécil No, Zoro Tu primera weón es cambiar tu mentalidad Tenés que dejar de ser tan negativo y culeado Porque Tu negatividad La sin realidad La sin realidad, po, weón Tenés que llegar a un punto En que tú te tengáis tanta confianza en ti mismo Que cuando la mina se vaya O no te pescan o cualquier weón Da lo mismo Se las pierden ellas, weón Uno tiene que decir Sabéis que soy un weón bacán De valores bacanes Mis amigos son bacanes Soy un weón bacán Pico Si queréis que se vaya Así que ese es el mood Nos vemos Te mando un abrazo, weón Igual Bien, hay que valorarse, weón ¿Cómo estuvo el consultorio chat? Según yo digo Bueno, consejo Ojo Ojo, 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 ojo ¿Óptimo? Me lo tomé en serio, weón Lo puedo ver, weón No te tenía fe para dar consejo Pero yo soy un weón maduro, weón Me veo a weonado y todo Escuchando a te caer en un auto Pétalo Los ojos están enfocados en otro lado El virus se empañó Ya ni le importa donde estamos parqueados Un par de botellas que hemos vaciado